...invitado a dos expertos. Nos acompañan el licenciado Eric Coyoy, consultor de la área económica de ASIES y el licenciado Juan Carlos Zapata, director de Fundesa. Vamos, gracias por estar acá. Vamos a empezar al revés en la lista con el licenciado Zapata. No vamos a... Normalmente el licenciado Coyoy fue de los primeros... Era de los primeros en la clase que le preguntaban, ¿verdad licenciado? Porque sí, seguramente era los primeros. Y el licenciado Zapata seguro era de los últimos o el último. Así que hoy hacemos el cambio y pregunta Marjorie Fonan. Marjorie le pregunta al licenciado Zapata o quiere que empiece yo. Usted manda. No, con mucho gusto. Bueno, estamos en plena cobertura electoral y las noticias que se dan en torno a todo lo que está sucediendo son mucho. Pero en su visión y desde el sector privado, ¿cuáles son los principales desafíos para los próximos cuatro años? Buenos días. Buenos días. Un saludo Luis Felipe, Marjorie, Eric y a todos los radioescuchas de Emisoras Unidas. Creo que muy oportuno este programa para poder visualizar las oportunidades que realmente tiene Guatemala y dónde deben estar las prioridades de los próximos... de los candidatos y por supuesto de las próximas autoridades. En la agenda económica definitivamente el tema central es cómo generar más empleos. Y la única forma de generar empleos de mejor calidad es a través de más inversión. Y para poder generar más inversión tenemos que enfocarnos en dónde están los cuellos de botella hacia la inversión. El principal, la infraestructura productiva. Este país ya no aguanta un sistema en donde la población está creciendo, la urbanización está creciendo. Somos un país joven, cada vez hay más vehículos, lo vemos en las calles, pero la infraestructura productiva no crece al mismo ritmo. También tenemos que preocuparnos por el capital humano, especialmente en cómo poder generar mejores competencias hacia ciertos sectores estratégicos donde el país puede aprovechar mejores oportunidades. Temas, por ejemplo, como el inglés, la programación, la matemática y por supuesto las habilidades gerenciales. Y otro tema importante que es la certeza jurídica. Cómo poder aprovechar la digitalización que el COVID nos enseñó a trabajar de una forma más digital. Y cómo esto puede entonces replicarse a tener un estado digital. Ya tenemos una ley antitrámites. Ese es un gran paso para Guatemala. En donde el Ejecutivo tiene un plazo. Es hasta agosto de este año para digitalizar todas las instituciones del Ejecutivo. Eso está en ley. Entonces tenemos que ser conscientes que ese es un avance importante y que por supuesto el próximo gobierno tendrá que continuar. Bueno, pasemos con la misma pregunta básicamente para el licenciado Erick Coyoy. Licenciado Coyoy, ¿de qué tendría que estar hablando un candidato a la presidencia si se trata del tema económico? ¿Cuál tendría que ser la gran propuesta? Buenos días. Muy buenos días. Sin duda hay un amplio consenso de que el rol del Estado es generar las condiciones para que la producción genere beneficios para toda la población. Se dice en el ámbito empresarial que el recurso más valioso de una empresa es el recurso humano. Bueno, no veo por qué no se puede decir lo mismo para los países. Mientras no se invierta en el recurso humano del país, realmente va a ser muy difícil que podamos aspirar a ser atractivos para la inversión sofisticada que tanto necesitamos. Veamos Costa Rica sin ir muy lejos, sin... Sin... Sin Europa, por decirlo así. Nueve años de escolaridad promedio. Guatemala, seis años de escolaridad promedio. O sea, el ciudadano guatemalteco promedio apenas termina la educación primaria. No hay manera de que podamos pensar que ese ciudadano está apto para incorporarse a un proceso productivo más sofisticado como los que necesitamos para crecer más y así generar mejores empleos e ingresos. De esa cuenta, lo que tenemos es un amplio segmento informal, ¿verdad? Que básicamente lo que implica es que es un amplio contingente de población luchando por la sobrevivencia diaria. Desarrollando cualquier actividad que le permita generar un ingreso, pero realmente que solo le sirve para la subsistencia. Y lo tenemos en las cifras de la encuesta de empleo del INE del año pasado. Hace poco le dieron a conocer en febrero. El ingreso promedio nacional es de 3.000 quetzales. O sea, el ciudadano promedio guatemalteco vive con esa cantidad que es más o menos cercano al salario mínimo. Uno podría decir a alguien ganando el salario mínimo podría estar bien. Sin embargo, pues es discutible, ¿verdad? Pero asumamos que podría pensarse que el salario mínimo puede ser suficiente. Sin embargo, solo un amplio reducido porcentaje de esa población recibe ese salario mínimo. La mayoría está por debajo del salario mínimo. Por ejemplo, veamos el caso de las mujeres. El ingreso promedio de las mujeres en Guatemala es de 2.300 quetzales. muy por debajo de los hombres, muy por debajo del salario mínimo. Y eso se debe precisamente a que tienen que desarrollar sus actividades principalmente en la informalidad. Y eso es totalmente insuficiente para generarles condiciones de vida y para que puedan ser más productivas. No hay manera de que puedan ser más productivas todas esas mujeres esforzándose diariamente mientras no se les brinde más capacitación, más asistencia técnica, más recursos para ser más productivas y toda esa capacidad de emprendimiento que se le atribuye al país, que sin duda es cierto, pues pueda ser más favorable para que todas estas personas tengan mejores condiciones de empleo e ingresos. Por el diseño de nuestro sistema nos fijamos mucho y ponemos mucha atención en las elecciones presidenciales, pero también estamos eligiendo los representantes al Congreso de la República. ¿En dónde se hacen las reglas? ¿Qué iniciativa de ley desean ustedes, consideran ustedes que debería ser una prioridad para los candidatos, licenciado Zapata? Gracias, definitivamente en el enfoque de infraestructura hay tres que son fundamentales. Está la Ley General de Infraestructura Vial que está pendiente solo del tercer debate. Esa ya está en el Congreso, la iniciativa cincuenta y cuatro treinta y uno. Y hay dos iniciativas que son importantes seguirlas discutiendo porque no han llegado al Congreso. Una es la reforma a la ley de a nadie, que podría acelerar la inversión en alianzas público-privadas. Y la otra es poder tener una ley de autoridad marítimo-portuaria. Somos uno de los únicos países que no cuenta con una ley de autoridad portuaria y eso es lo que está limitando la capacidad del país a tener mejor capacidad de puertos. Esas son tres iniciativas dentro de la agenda de infraestructura que son importantes. Luego hay otras. ¿A qué atribuye que no caminen esas iniciativas en el Congreso, licenciado? Hay un tema definitivamente que es el cambio de sistema. El sistema que tenemos hoy fomenta la corrupción. Y hasta que no tengamos claro que el tema de corrupción está limitando la capacidad del Estado. Porque no es solo un tema de empresas, de contratistas, de ministros. Es toda una estructura y un andamiaje que no le está permitiendo al Ministerio de Comunicaciones, a los puertos, poder acelerar la inversión. ¿Por qué? Porque no existe, por ejemplo, la capacidad para estructurar más proyectos. Hoy lo que estamos viendo es que dentro del Ministerio de Comunicaciones, la Dirección General de Caminos le da a las empresas para que la empresa le otorgue el estudio de preinversión. No están haciendo los estudios de preinversión dentro del Ministerio de Comunicaciones. También estamos viendo cómo dentro de los contratos que se están generando no hay una revisión en la parte de Covial de los proyectos que se están ejecutando. Se ha invertido mucho. Hay que reconocerlo. Este gobierno aumentó el presupuesto de inversión en el Ministerio de Comunicaciones. Y eso creemos que es positivo porque, de hecho, si solo nos fijamos en el dato, Guatemala es uno de los países que menos invierte en infraestructura. Ahora, si nos vamos a la calidad del gasto público, ahí hay mucho que se puede discutir, especialmente cuando vemos en las carreteras que se mejora la capa, pero no se pintan las líneas, no se generan, digamos, los servicios conexos que tiene que tener una carretera para poder operar de mejor forma. Lic. Coyoy, hablemos un poco del tema municipal y el tema económico. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es el vínculo directo entre una cosa y otra? Tomando en cuenta que estamos en plena temporada electoral, ¿hay alguna manera de que usted nos pueda explicar eso? Sin duda. Las municipalidades tienen una gran responsabilidad en el fomento del desarrollo económico local. No es un rol que corresponde al gobierno, sino precisamente está pensado para que sean los municipios los que se hagan cargo de esta labor del desarrollo económico local. Somos un país todavía fuertemente rural, más del 40% de la población aún vive en áreas rurales, y por tanto es fundamental involucrar a las municipalidades en estas actividades para generar oportunidades económicas en el nivel local. Hay redes de emprendedores, de gestores económicos en los municipios, en los departamentos muy interesados en aportar al desarrollo de sus localidades. Sin embargo, en la generalidad de los casos, la respuesta de las municipalidades es nula. Ellos tienen un rol fundamental, la ley del Código Municipal, así se los establece. El gran problema que existe en Guatemala es que las municipalidades reciben los recursos del gobierno central, pero sin ninguna condicionalidad. Bajo el argumento de la autonomía municipal, no se les pone condiciones para las transferencias de recursos. ¿Qué condiciones deberían imponérseles según usted? Pues fundamentalmente unas orientadas al desarrollo. Los aportes... ¿Más técnicas, dice usted? Efectivamente, involucrarse recursos que estén orientados a promover oportunidades económicas en los territorios, a cumplir objetivos, metas específicas para cada municipio. Se habla en Guatemala de una gestión por resultados, sin embargo, lamentablemente no pasa del discurso. Absolutamente ninguna gestión, excepto la de la SAT, está adaptada a desempeño. Si el superintendente de la SAT no alcanza la meta, es destituido. Y hemos visto varios casos de destitución. Sería tan simple como eso. Si una autoridad electa no cumple con resultados, pues se le debiera modificar la asignación presupuestaria, se le debiera condicionar la transferencia de fondos a seguir cumpliendo o a esforzarse por lograr metas. Sin embargo, aquí no hay ninguna condicionalidad. Las municipalidades cada vez manejan más recursos. Hemos visto cómo el actual gobierno ha usado este tema de los recursos a municipalidades como un ancla para buscar aliados políticos. Y eso lo que hace es profundizar la discrecionalidad que tienen los alcaldes para manejar los fondos, pero sin ninguna verificación de que realmente estén logrando resultados. Bueno, paso con el licenciado Zapata. Habló de la supervisión del Ministerio de Comunicaciones en la infraestructura. ¿Usted cree que con un buen proceso de supervisión nos estaríamos evitando esa veintena de derrumbes en el libramiento de Chimaltenango? Creo que lo que hay que cambiar es la forma de operación. Tenemos que pasar de eso de tener un constructor, un supervisor y diferentes empresas que hacen cosas totalmente distintas a un concepto de desarrollador, en donde el Estado no tenga que pagar por la construcción de la obra, sino por la operación y el mantenimiento de la misma. Voy a hacer el símil, porque a veces es más fácil entenderlo, es como pasar de tener que construir directamente y comprar una casa a tener un sistema de leasing, donde uno va pagando mes a mes y no tiene que pagar de un solo el 100% de la obra. ¿Por qué esto es importante? Esto es lo que han hecho otros países, Chile, México, Ecuador, Colombia. Y aquí no estoy hablando de peajes, podrían ser carreteras sin peajes. Pero yo le repito la pregunta, ¿con una buena supervisión estaríamos con esos problemas? Sería lo mismo. Sería lo mismo porque no es el sistema de supervisión lo que está deficiente, es todo el sistema. Desde la planificación. La planificación, por ejemplo, del libramiento de Chimaltenango fue errónea. Entonces, no importaba qué supervisión se hiciera, si los planos estuvieron mal, pues esa carretera iba a tener problemas eventualmente. Pero, ¿qué hubiera pasado si el sistema hubiera sido diferente? Si el gobierno hubiera pagado mes a mes una mensualidad o una anualidad, se puede hacer de cualquiera de las dos formas, dependiendo del contrato, por la operación del mantenimiento. No hubiera pagado nada hasta que la carretera hubiera estado en perfecto estado. Y eso es un contrato de pago por indicadores. Eso existe en el mundo. Y eso es lo que hoy no tiene Guatemala. Y eso es a lo que tenemos que aspirar, hacer un cambio institucional para poder tener esos sistemas. De lo contrario, vamos a seguir con este sistema, de lo cual creo que este gobierno ha hecho un muy importante esfuerzo de aumentar el presupuesto. Han habido más kilómetros de red vial. Eso se puede comprobar con datos. El promedio de nuevos kilómetros de red vial hoy ya superó incluso los que se hicieron durante el gobierno de la época del expresidente Arzú. Ha sido uno de los gobiernos que más kilómetros nuevos ha hecho, pero claramente la calidad todavía es muy deficiente. Entonces, hacia ahí tenemos que enfocar la conversación. Licenciado Coyoy, ¿Usted qué opina de este cambio en infraestructura, este cambio a concepto de desarrollador? Sí, puede ser conveniente. Sin embargo, creo que es fundamental una reestructuración plena de todo el sector. No solo agregar una modalidad más de ejecución, sino realmente reestructurar plenamente el sector y, por ejemplo, reorientar recursos. Siempre se habla de nuevas modalidades, pero nunca de... En Guatemala no se evalúa. En Guatemala se carece por completo de evaluación de lo que se hace. Por ejemplo, no se evalúa los fondos sociales. Ahí están los dos fondos sociales gastando cientos de millones de quetzales cada año, supuestamente en infraestructura. Pero absolutamente nadie sabe que realmente se hace. Están los gobernadores manejando miles de millones de quetzales cada año de los recursos de los consejos departamentales de desarrollo, también supuestamente orientados a infraestructura. Es decir, sí es necesario un cambio completo que implique una reestructuración, porque si no va a pasar lo que ocurrió con a nadie. Se dejó el sistema intacto, segregó a nadie y a nadie no funcionó. O sea, al día de hoy no existe un solo proyecto de a nadie luego de 10 años de operación. Creo que es necesario ese elemento. Por supuesto que es un enorme desafío, porque implica que los congresistas van a quedar totalmente fuera de la posibilidad de involucrarse en adjudicaciones de contratos como ahora ocurre, ¿verdad? Veamos el caso de la Franca Transversal del Norte. Originalmente fue pensado para un esquema como el que se dice, donde supuestamente la empresa iba a aportar los recursos y el gobierno le iba a ir amortizando. Sin embargo, el propio Congreso de la República modificó la ley y le adjudicó el contrato a una empresa y obligó a buscar los fondos. Licenciado Coy, perdón de que lo interrumpamos, pero tenemos información de última hora. Así es, vamos adelante con ella, vamos a cabina contigo. Son las 10 de la mañana con 21 minutos 10.21. Tenemos información con Carla Marroquín. Le escuchamos. Gracias, Sergio. Muy buenos días. Y es que la Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó una acción ante la Corte de Constitucionalidad con el objetivo de que se pueda dar trámite a la solicitud de antejuicio presentada contra el presidenciable de cabal, Edmond Mulet. Esto por la posible comisión del delito de obstrucción a la justicia por supuestamente haber intervenido de forma incorrecta en el proceso que se lleva contra el periodista José Rubén Zamora. Rafael Curruchiche, quien es el jefe de la FESI, dio a conocer mayores detalles acerca de esta acción que fue interpuesta en la Corte de Constitucionalidad. El Ministerio Público sostiene que el señor Edmond Mulet pudo haber cometido el delito de conspiración para la obstrucción de justicia y por tales hechos debe responder ante los tribunales siempre y cuando la diligencia de antejuicio fuera andada con lugar. Y es que recordemos que el pasado 26 de abril la Corte Suprema de Justicia decidió no darle trámite perdón, la solicitud de antejuicio presentada por la FESI contra Edmond Mulet por lo cual hoy se acciona ante la Corte de Constitucionalidad. Emisoras Unidas, Primera en Noticias, Primera en Deportes. Está escuchando a Primera Hora de Emisoras Unidas. Manténgase bien informado, con veracidad y profesionalismo, escuchando Emisoras Unidas, ochenta y nueve siete. Primera en Noticias, Primera en Deportes. Gastritis, reflujo, úlceras, inflamación estomacal, mala digestión, constipación, gastroenteritis, colon irritable y todas las enfermedades gastrointestinales tienen una solución. Gastrosoluciones. Somos especialistas en tu sistema digestivo e hígado. Gastrosoluciones. Te atendemos en Edificio Sixtino II. Haz tu cita al veintidós sesenta y nueve cincuenta cero cero. Gastrosoluciones. Diez años con soluciones para problemas gastrointestinales. En Grupo Q. Somos orgullosos representantes de Hyundai, Mazda, Pechot, Jeep, Ram y Cherry en Guatemala. Brindamos la mejor atención con once sucursales y trece centros de servicio autorizados. Somos líderes regionales con setenta años de experiencia. Impulsamos la innovación digital con nuestra app Mi Grupo Q. Y la confianza que te brinda Crédit Q. Líder en financiamiento de vehículos a nivel regional. Grupo Q. Un camión hino es sinónimo de eficiencia, calidad, confiabilidad, respaldo total y mucho más. Y por ello siempre vas a encontrar uno en tu camino. De norte a sur, de oriente a occidente, de frontera a frontera. Vayas donde vayas, siempre hay un hino en el camino. Visítanos en nuestras agencias o cotiza en línea para poner un hino en tu camino. Y no el trabajador para ganar dinero. Ahora puedes disfrutar todo el sabor de Dorada Trap Michelada en sus tres nuevas combinaciones. Michelada Chile Verde, Michelada Tamarindo y Michelada Picosita. Disfrútalos, cerveza Dorada Trap Michelada, el placer de vivir. Soy Sonia Gutiérrez, candidata a diputada. Lo que nos inspira en esta coalición es el pueblo. Impulsaré acciones legislativas que combatan las malas prácticas de contratación vinculadas a favores políticos y de corrupción. Vota URNG Maíz Buinac. En Banco GIT Continental cambiamos las reglas. Ahora podrás recibir tus intereses al inicio de tu inversión. Abre tu plazo fijo desde cinco mil quetzales o mil dólares en plazos de ciento ochenta, trescientos sesenta y cinco y setecientos treinta días. Y recibe los intereses anticipadamente. Ahorra y disfruta ahora de tus intereses con Inversión Inteligente de Banco GIT Continental. Un verdadero toyotero evita colas. Ahora en nuestros talleres te atenderemos únicamente con cita previa. Puedes hacer tu cita a través del PBX diecisiete cero cinco por nuestra página web www.citas.toyota.com.gt o al WhatsApp veintidós cero cuatro cero cuatro cero cuatro. Copiñestal, una vida a tu lado. Si Messi viene a ver un partido de la UEFA Champions League, asegúrate de una cosa. Bátale. Si usted me elige presidente, yo seré el presidente de la productividad, el trabajo, el dinero en su bolsa y las oportunidades, porque nada va a rescatar la dignidad de nuestros pueblos como una buena economía. Soy Hugo el Elefante Peña y apruebo este mensaje. Somos un partido nuevo y lo nuevo siempre sirve. Vota Elefante. Mundial Sub-20 de Argentina. El azul y blanco brillará en la casa del campeón del mundo. Mundial Sub-20 de Argentina. Los patofos chapines enfrentarán a Nueva Zelanda, Argentina y Uzbekistán. Siente la pasión y orgullo de nuestro segundo mundial con la calidad de las voces del mejor equipo por Emisoras Unidas de Guatemala con la selección total. La vida. Somos guay, que somos tú. Con el patrocinio de Gallo, la mejor cerveza. Van Rural, orgulloso patrocinador del fútbol nacional. Cambia tu cama por una cama olimpia. Raptor, si te energiza. Y agencias guay, noventa años en confianza entre amigos. Ya no aguanto este dolor. Tengo mi espalda hecha leña. No aguanto los brazos y piernas. Y no puedo moverme. Y no puedo moverme. ¿Cómo lo puedo aliviar? Alígalo con Alib. Alígalo con Alib. Alib es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Manteniendo más cerca de la noticia, Emisoras Unidas ochenta y nueve siete. Primera en noticias, primera en deportes. Con Club Promérica, tus puntos nunca vencen. Vive, come, viaja. Club Promérica te lo da con ventaja. Emisoras Unidas. Por Emisoras Unidas, está escuchando a primera hora. Bueno, ¿de qué tendrían que estar hablando los presidenciales, los candidatos a elección popular en general? No solo, por supuesto, los que van buscando el Ejecutivo. Los que buscan también llegar a la novena avenida en el Congreso de la República. Los que buscan una alcaldía, si estamos refiriéndonos al tema económico. Los invitados hoy con nosotros de manera presencial, por cierto. Nos acompañan Juan Carlos Zapata, quien es director de Fundesa. Y Eric Coyoy, quien es consultor del área económica de Asies. Bueno, ahora empecemos al revés. Licenciado Coyoy, cuéntanos, ya hemos hablado de infraestructura, por ejemplo. Pero, ¿qué incidencia ve usted en el tema económico a la hora de hablar de Estado de Derecho, de aplicación de leyes? ¿Cómo funciona la justicia en general? Es un tema fundamental para la toma de decisiones de inversión. Cualquier inversionista es un aspecto fundamental que tome en cuenta cuál es el contexto para la administración de justicia. Porque los negocios se regulan por contratos. Y esos contratos pueden estar sujetos a controversias que finalmente pueden ir a parar al sistema de justicia. Ahí es fundamental para un inversionista el adecuado funcionamiento de un sistema de justicia que sea pronta y cumplida, como se suele decir, que sea imparcial y que sea fluida. Que los asuntos se resuelvan rápidamente para que los negocios puedan seguir operando. Y aquí, lamentablemente, en Guatemala es ampliamente sabido que eso absolutamente no ocurre. No ocurre ahora y no ha ocurrido por muchas décadas un sistema de justicia totalmente deficiente que no es adecuado para el efectivo funcionamiento del sistema económico. Y eso, precisamente, es uno de los factores que no hace a Guatemala como un destino atractivo para inversión. Podríamos estar a la par de Estados Unidos y no un poco al sur. Pero mientras no resolvamos estos temas, sinceramente, no hay forma de que podamos ser un destino atractivo para las inversiones. Veamos otra vez Costa Rica. Costa Rica, hace, en los años 60, 70, Guatemala era el país más industrializado de Centroamérica. Ahora lo es Costa Rica, el país más industrializado. O sea, el porcentaje de producción total que es industrial es Costa Rica, ya no es Guatemala. Es decir, Guatemala dejó hace bastantes, hace varias décadas de ser un destino atractivo para la inversión. Y eso se refleja en que la inversión privada, productiva, es cada mes más baja como porcentaje del PIB. No ahora, sino ya hace unas décadas. Desde Fundesa, licenciado Zapata, ¿cómo ven ustedes esta correlación entre justicia e inversión? Es muy importante porque definitivamente uno lo que ve es que las calificadoras de riesgo país, eso es uno de los temas que más se evalúan. De hecho, uno puede ver cómo tanto Fitch como Standard & Poor's, las dos calificadoras mejoraron la calificación de Guatemala. Y eso quiere decir que hay una mejora importante de varios factores que tiene el país. Moody's, de hecho, está esta semana en Guatemala haciendo su análisis. Y esperamos también que si no se logra mejorar, porque en Moody's ya estamos, si nos mejoran ya seríamos grado de inversión. Entonces sería muy difícil. Nosotros quisiéramos que eso ocurriera, pero sabemos que hay indicadores sociales que todavía limitan esa mejora. Así es que con que dejaran la calificación como está, sería un gran avance para el país. Lo que vemos es que el sistema de justicia efectivamente, por un lado, tiene deficiencias estructurales en la forma en que llegan los magistrados, los jueces, toda la carrera judicial, cuánto se invierte. Porque también cuando uno empieza a ver datos de cuántos jueces tenemos por cada 100.000 habitantes, cuánto es lo que se invierte en la justicia en nuestro país, y lo comparamos con países como Costa Rica, por ejemplo, pues definitivamente necesitamos aumentar la inversión en el sector de justicia y fortalecer las capacidades del sector de justicia, especialmente en los temas de digitalización. Se han hecho avances importantes. Uno puede ver cómo ahora ya hay casos que se llevan en línea y eso es un gran avance para la justicia guatemalteca, pero que se tiene que seguir avanzando para que no sean esos grandes folios de papel. Cada caso que yo siempre me cuestiono si eso realmente alguien lo lee, porque es que humanamente es difícil pensar que alguien tiene esa capacidad de leer esos grandes folios que llegan, que tienen que llevarlo hasta con troquel para poder ingresar a la torre de tribunales. Ese tipo de situaciones es muy complejo y creo que la facilitación de procesos para poder acelerar el sistema de justicia es importante y ahí es donde la digitalización puede ayudar como una herramienta para tener un sistema de justicia cada vez más digital. Las inversiones buscan países donde el retorno es más alto, no necesariamente donde hay menos corrupción. Eso a veces es difícil escucharlo, pero uno puede ver cómo Nicaragua tiene más inversión extranjera directa que Guatemala. Ahora, lo que sí es importante en un país como Guatemala es que bajo las condiciones de poder proteger los derechos humanos, la libertad de prensa, el acceso a la justicia, se tenga una agenda agresiva de atracción de inversión. Creo que este gobierno ha aumentado los esfuerzos por atraer más inversión extranjera directa y eso los datos son visibles. Se aumentó. Voy a quitar, digamos, la compra de mil y comportigo, porque eso claramente es una inversión de una vez y que pues claramente sube los números, pero la inversión extranjera directa ha aumentado 30% respecto a lo que se tenía en el 2019. Entonces, definitivamente, hay una agenda muy clara de atracción de inversión en Guatemala. Lo que tenemos son cuellos de botella, porque esa inversión va a empezar a venir. Hay una tendencia de nearshoring de empresas que están saliendo por factores políticos, por factores económicos de Asia y están viniendo a América Latina. Eso va a seguir pasando. Segundo, estemos preparados o no estemos preparados. Si estamos preparados, lo vamos a aprovechar mejor. Y esas inversiones se pueden erradicar en Guatemala, pero lo que va a empezar a pasar, y eso siempre lo digo, es como un niño que tiene cinco años, que está creciendo, pero nunca le han cambiado el cincho. Ese niño cuando llegue a tener ocho años, ese cincho ya no le va a quedar. Eso es lo que está pasando con nuestra infraestructura. Nuestro país está creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos una población joven, porque se está urbanizando. Recordemos que solo el 53% de la población vive en ciudades, pero eso va a cambiar muy rápido en los próximos 20 años. Así es que necesitamos más inversión productiva. Licenciado Coyoy, sube la inversión, nos cuenta el licenciado Zapata, pero también sube la migración. ¿Cómo entendemos eso? Es porque las magnitudes, como ya se dijo, son totalmente insuficientes. Ciertamente esta es una economía que crece, 3.5% de crecimiento promedio anual en los últimos 20 años. Sin embargo, eso es totalmente insuficiente para las necesidades de la población. Veamos por ejemplo el caso de trabajadores afiliados al Ix. Esa cifra solo crece 2% al año, mientras que la economía crece casi el doble, 3.5 promedio. Es decir, es insuficiente lo que se está creciendo. Y eso genera la necesidad de buscar opciones de sobrevivencia. Y dentro de esas está la migración, sin duda. Y eso no se va a detener mientras siga siendo más atractivo un salario mínimo por hora en cualquier estado de los Estados Unidos que no se compara absolutamente nada con el salario mínimo por hora en Guatemala. Eso no se va a detener. Y de hecho, pues Estados Unidos mismo necesita ese recurso humano. Veamos el caso ahora en Florida con esta ley que se aprobó para controlar la migración ilegal. Donde todos los trabajadores migrantes pues se pusieron en huelga. Es decir, es un recurso del que la misma economía estadounidense no puede prescindir. La migración se va a seguir dando. Lo que tendría que estar viendo el Estado es cómo genera oportunidades localmente para que no sea toda la población la que emigre. Sabemos que hay localidades enteras y eso lo pueden confirmar municipios donde ya casi no hay hombres. Las que se quedan son las mujeres. Y en verdad, y desarrollando cualquier actividad de sobrevivencia que les permita mantener el hogar junto con la remesa familiar. Así es que eso es fundamental que se busquen estrategias de cómo masificar las condiciones para mejorar las condiciones de empleo e ingreso. Ciertamente, lo ideal es que todo mundo trabaje en una planta formal, industrializada y tecnificada, pero eso va a tardar mucho tiempo. Veamos cuántas décadas le tomó a países como Brasil, por ejemplo, industrializarse. Y mientras eso ocurre, el reto es cómo generar condiciones para que toda la población que mayoritaria que ahora está en el sector informal pueda estar en condiciones menos desfavorables que las que ahora tiene y son estas condiciones desfavorables las que le obligan a migrar porque las oportunidades locales no llegan. Ahora, hay un tema más que se escucha bastante durante la campaña y hay candidatos que públicamente han dicho que opinan que Guatemala debería terminar sus relaciones con Taiwán y en cambio abrirlas con China. ¿Cómo afectaría esto, en su opinión, al sector económico? Yo creo que lo importante es preguntarnos qué ganaríamos. En este momento no creo que ganaríamos mucho y entonces el enfoque político más debería de ser cómo logramos más acceso a los mercados, especialmente de productos estratégicos para Guatemala. Y voy a poner un ejemplo, el aguacate. El aguacate hoy no puede entrar a Estados Unidos y es un producto que le podría generar no solo mucho empleo, sino mucho ingreso a muchas personas en el interior del país. ¿Por qué no puede ingresar? Porque tiene restricciones por temas políticos de México para poder ingresar que luego se transforman en barreras no arancelarias en temas fitosanitarios. Pero yo siempre le pregunto a una persona si yo le pongo un aguacate de México, aguacate de JAS, y un aguacate de Guatemala, ¿podrían decir la diferencia? Entonces, hay un gran desafío del ingreso de productos por simple bloqueo de México que ha bloqueado el ingreso hacia Estados Unidos del aguacate guatemalteco. Y eso es importante cambiarlo en las regulaciones de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se logra eso? Esa es una negociación política. Lo que necesitamos entonces es empezar a pensar en cuáles son esos productos estratégicos donde Guatemala puede obtener mejores ingresos. Eso para el área rural, para el área urbana hemos visto cómo todo lo que son productos farmacéuticos, aparatos médicos, insumos de equipos electrónicos, ya vino la primera inversión como de Yasaki, que se fue a poner a San Marcos. Eso, dicho sea de paso, fue una estrategia comercial para poder estar mucho más cerca de México y poder empezar entonces a tener un sector de arneses eléctricos para poder fortalecer la capacidad de toda la cadena de valor de automóviles. Y, por supuesto, en call centers, BPOs, y tecnología. Y ahí es donde se tienen que tomar decisiones mucho más avanzadas como lo hizo Filipinas hace 15 años. Pónganse a pensar ustedes que cuando el sector de call centers empezaba en Guatemala, en Filipinas, se dijo que se iba a enseñar inglés a todos los niños en todas las escuelas. Si eso se hiciera hoy, en 15 años, Guatemala se puede transformar con 200 mil nuevos empleos en call centers que ganan a veces dos o tres veces de arriba el salario mínimo. Debemos ir a la pausa en este momento, pero en breve continuamos la conversación con el licenciado Ericko Yoy y con el licenciado Juan Carlos Zapata. Para abrir las puertas de tu ferretería y cumplir con esas metas de cada día para abrir las puertas de tu sastrería y con mucha bendición abrir las puertas de tu verdurería de tu verdurería abre las puertas de Nicope una puerta de oportunidades una puerta de oportunidades Nicope una puerta abierta de oportunidades Hacete grande Hacete grande Hacete grande con la grande la radio del Pum Pum y si lo encuentro yo ¿qué te hago? ¡Gracias! 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 Fiesta sorpresa, una chamusca, altas maletas, para juntarnos con cerveza gallo. Gallo, la mejor cerveza. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Excel Fest, la mejor promoción del año. Solo en mayo, 25% de descuento en mano de obra y repuestos. Programa tu cita de servicio llamando o escribiendo al 2277-8177. Excel Talleres, más que un servicio. ¿Qué tal señora, señorita? La situación está dura y yo lo sé. Yo la quiero ayudar con 5 mil quetzales para que ponga su negocio o agrande el que ya tiene. Porque quiero verla bien a usted, a sus hijos y a su familia. Amilcar Rivera, presidente. Somos Calcaza, la del elefante. En lámina. Los más gruesos. En el negocio. Los más gruesos. En acero. Los más gruesos. En pecho. Los más gruesos. En Calcaza, somos los más gruesos en lámina con la garantía 4D. Largo exacto, ancho exacto, más recubrimiento y obviamente más grosor. Calcaza, la lámina más gruesa. La del elefante. Ahora puedes disfrutar todo el sabor de Dorada Trap Michelada en sus tres nuevas combinaciones. Michelada Chile Verde, Michelada Tamarindo y Michelada Picosita. ¡Disfrútalos! Cerveza Dorada Trap Michelada. El placer de vivir. En Banco GIT Continental, cambiamos las reglas. Ahora podrás recibir tus intereses al inicio de tu inversión. Abre tu plazo fijo desde 5.000 quetzales o 1.000 dólares en plazo de 180, 365 y 730 días. Y recibe los intereses anticipadamente. Ahorra y disfruta ahora de tus intereses con Inversión Inteligente de Banco GIT Continental. Para que las obras sigan. Vota en línea, vota en línea. Y de municipio crezca. Vota en línea, vota en línea. Vota alcalde, diputados y por meme presidente. Vota en línea, vota en línea. En estas elecciones vamos a votar en línea. Alcalde, diputados y meme presidente. Vota, ¡vamos! Ya no aguanto este dolor. Tengo mi espalda chaleña. No aguanto los brazos y piernas. Y no puedo moverme. Y no puedo moverme. ¿Cómo lo puedo aliviar? Alígalo con Alib. Alígalo con Alib. Alib es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. El amor de madre es una poderosa conexión que la une con sus hijos en cuerpo y alma desde que están en su vientre. Es un amor que no pide nada a cambio. Simplemente lo da y lo da por siempre. Con un respetuoso saludo a las madres en su día. Emisoras Unidas 89.7 Primera en Noticias, Primera en Deportes. Al terminar, a primera hora, ya viene, por Emisoras Unidas, Patrullaje Informativo. Con Club Promérica, tienes promociones todo el año en más de ciento cincuenta establecimientos. Vive, come, viaja. Club Promérica te lo da con ventaja. Emisoras Unidas por Emisoras Unidas está escuchando a primera hora. Oprimimos el botón mágico para poder continuar aquí. No es el de Don Víctor, sino que es otro botón. Es el botón del aire. Así que nos acompañan dos expertos en el tema económico y hemos hecho un análisis de cómo está el país en ese sentido. Pero al final de cuentas, vale la pena también preguntarles a nuestros dos invitados, que Marjorie recuerda sus nombres ahora, cómo ven las propuestas. Si hay algo que les llame la atención de lo que ha estado circulando, algo que se salga, digamos, de lo que siempre dicen los candidatos cada cuatro años. Así que recordemos quienes nos acompañan, Marjorie. Con gusto nos acompañan Erick Olloy, consultor del área económica de Asías y Juan Carlos Zapata, director de Fundesa. Ahora empezamos con el licenciado Zapata. De lo que he escuchado, de esta innumerable cantidad de candidatos que tenemos, ¿hay algo que le llame la atención, algo que usted ha reparado? Digo, ¿esto es diferente de lo que han estado diciendo? Bueno, creo que es importante reconocer ciertos temas que cada candidato ha mencionado a lo largo de varias entrevistas o interacciones en sus propias redes sociales. Creo que, y voy a tomar la encuesta de Prensa Libre para determinar un orden específico. Creo que ha sido importante, por ejemplo, que el candidato Carlos Pineda ha enfocado mucho en el tema de infraestructura, de inversiones en puertos, en aeropuertos, en carreteras. Entonces creo que eso es importante. Creo que en el caso de Sandra Torres, la inversión que ella ha planteado para poder aumentar la capacidad productiva del país y aumentar también el capital humano ha sido clave porque creemos que en los temas de capital humano que bien mencionaba Erick son importantes, pero que tenemos que hacer un enfoque claro hacia ciertos temas, el inglés, la programación, la matemática, las habilidades gerenciales. Y creo que ella ha mencionado mucho ese tema de cómo poder acelerar la inversión en capital humano. Creo también que en el caso de Montmoulet, por su experiencia internacional y que también ha tenido mucho contacto con varios expertos que se han metido mucho al tema financiero, él podría acelerar mucho la capacidad del Estado para poder limpiar muchas ineficiencias que el Estado tiene hoy porque claramente uno puede ver cómo hay ministerios donde existen muchas ineficiencias. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social donde uno podría enfocar ciertos programas y cambiar ciertos modelos hacia alianzas público-privadas, por ejemplo. Y por supuesto, en el caso de Suri Ríos, que ella ha mencionado en su plan de gobierno la Ley General de Infraestructura Vial y ciertos cambios institucionales hacia poder aumentar las inversiones, eso es estratégico porque Guatemala necesita más inversión. Y dentro de este resumen que uno puede ver que varios candidatos han mencionado, lo más importante en esto es cómo logramos ponernos de acuerdo que Guatemala, primero, necesita más carreteras, más puertos y más aeropuertos. Yo siento que ahí hay un consenso bastante generalizado. Luego, en el sistema, si es 100% público, 100% privado o una alianza público-privada, ahí empieza el debate. Yo siento que no deberían ser excluyentes, es que se pueden hacer de las tres formas la que sea más eficiente. Y ahí es donde lo que necesitamos es mejorar las capacidades del Ministerio de Comunicaciones para convencer con datos técnicos por qué cada uno en cada contrato puede ser más eficiente uno que otro. Y voy a poner un ejemplo. En Huehuetenango, probablemente la inversión 100% pública va a ser social y económicamente más rentable. Ahí lo que necesitamos son mejores cambios de modelo, de cómo poder que el Estado pueda garantizar un concepto de pago por disponibilidad. En el área metropolitana o en los corredores económicos más importantes, probablemente las alianzas público-privadas pueden ser más eficientes. ¿Por qué? Porque si a mí me dijeran que para ir a la antigua yo me trato media hora en lugar de dos horas, yo prefiero pagar un peaje. Y yo estoy seguro que si uno hace una encuesta en las redes sociales... Bueno, otras partes públicas, por ejemplo. Por eso. Eso como tercero. Porque creo que lo importante es no pensar que Guatemala de la noche a la mañana va a tener un transporte público para conectar a las ciudades intermedias. Eso no va a pasar. Sí podemos empezar con transporte público en el municipio. Pero para llegar de un municipio a otro, una ciudad a otra, para trasladarme de aquí a Quetzaltenango, en cuatro años, yo no veo un sistema de transporte público como un tren u otros que se pueden integrar. Entonces, sí podemos empezar, por ejemplo, con sistemas de transporte. Está el aerometro, está pendiente de tercer debate en el Congreso, está el metroriel, pero para eso se necesita el puente Belice 2. Entonces, creo que la agenda de infraestructura está avanzando bastante claro y lo que se necesita es una continuidad de la misma. Licenciado Coyer, ¿le llama algo la atención de esta campaña en materia económica de qué han dicho algún aspirante a algún puesto de elección popular? Creo que al margen de discursos de moda, porque fundamentalmente lo que buscan los candidatos es ser mediáticos y tocar temas que llamen la atención, pero más allá de eso, del reto que tienen de identificar los temas que llamen la atención, creo que lo fundamental es definir una agenda de país de largo plazo. No puede ser que cada cuatro años aparezca un grupo de candidatos con supuestas brillantes ideas de lo que debiera hacerse. Debe haber una agenda nacional de largo plazo que guíe el accionar de los distintos gobiernos, que permita la continuidad de aquellas políticas que sí funcionan, que evalúe aquellas que no funcionan y que permita replantear las políticas a la luz de esas evaluaciones y de esas condiciones cambiantes del entorno nacional e internacional. Eso lamentablemente no ocurre, se carece en el país de un adecuado sistema de planificación y evaluación y creo que es uno de los retos que como país tenemos y que si realmente los políticos están interesados en aportar algo, ahí debieran empezar a hablar. ¿Cómo cambiar la forma de tomar decisiones sobre los recursos públicos? Muchas gracias a Erick Olloy quien es consultor de la área económica de Así Es y también a Juan Carlos Zapata presidente de Fundesa por acompañarnos esta mañana. Sí, gracias. Solo volvemos para despedir el programa y ya viene el patrullaje informativo. Está escuchando a primera hora de Emisoras Unidas Antes de empezar un negocio propio o adquirir tu primera casa o vehículo hay ciertos puntos claves que debes tomar en cuenta. Recopila toda la información sobre tus finanzas personales. Conoce con claridad y exactitud la relación entre tus ingresos y tus gastos. Haz un presupuesto y elige planes con facilidades de pago. No mezcle las finanzas personales con las del negocio. Fíjate expectativas realistas y planea a corto, mediano y largo plazo. No le tengas miedo a los créditos. Busca siempre la mejor asesoría y los mejores beneficios. Apóyate en Cooperativas Micope y abre la puerta de oportunidades para tu negocio, tu empresa, tu casa o tu carro nuevo. Hacete grande Hacete grande Hacete grande con la grande La Radio del Pum Pum Y si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Hacete grande 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 Gracias.